¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo y bienvenido a un nuevo vlog Hoy vamos a hablar de la campaña de abonados 2017-2018 del Real Sporting de Gijón ¿Por qué el OPI? Pues bueno, pues muy fácil, pues porque la sacaron hoy Y vamos a mirar a ver qué novedades trae Yo ya fui a renovar, ¿vale? El primer día ya fui a renovar Ya tengo aquí mi abono y el de la guaja, 225 pavos Cada uno y antes de nada también, quiero enseñaros que también llega a casa ahora Y tenía aquí un regalín de Tutti, un Nike Esta gorra y una camiseta, ¿vale? O sea que bueno, muchas gracias Nike para cuando veas este vídeo ¿Qué vamos a tratar? ¿Qué temas vamos a hablar? Todas las novedades un poquitín de lo que vienen siendo los abonos, los descuentos Mira, tengo aquí todos chuletes, ¿vale? O sea, flipar Esto hay que tomar apuntes, ¿vale? Esto hay que tomar apuntes Todo en unos post-it aquí Y en lo que hay, y en lo que hay Tampoco vamos a hablar de todo, de todo, de todo, de todo Sino lo general, porque no creo que muchos socios de oro, de honor o de plata o demás Vayan a ver este vídeo, pero bueno, vamos a hablar un poco en general Dicho esto, si os molen estos vlogs, ya sabéis, os pido que partáis el like Y si sois nuevos, que os suscribáis ¿Qué novedades trae el tema? ¿Qué historias trae el tema? Principalmente el descuento, que hielo que todo el mundo estaba en plan de A ver cuánto bajen los abonos Bueno, los abonos básicamente bajaron entre un 32% y un 16% según les zones En mi caso, ¿cuánto me quitaron? 60 pagos Yo pagaba el año pasado en primera 285 y este año en segunda pago 225 Puedes decir tú, uy, 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 que tampoco bajó mucho la movida Vale, sí que es verdad que te quitaron 60 euros Pero también te quitaron algunos movides y algunos cláusulas que te hacían que a final del año El de primera te saliera más caro y el, bueno, este en teoría ya no te va a subir más el precio ¿Vale? Según qué cosas que vamos a tratar ahora ¿Qué mejora este abono? El del año pasado, vale No hay días del club, en primera teníamos el día del club que llega un día en el cual cuando venía un equipo potente En este caso, Madrid o Barça, tenéis que pagar un suplemento de 20 pavos por ir a ese partido Con lo cual, de 285 al final tenéis que sumar al año otros 40 pavos para ir a ver esos dos partidos Porque ya que estabas en primera, pues bueno, ibas a ver a los dos equipos más tochos, ¿no? En mi caso, pues el Madrid sí que fue un colega mío que dejé el carnet Porque yo fui a la radio, si no me equivoco ¿Fui a la radio? Sí, fui a la radio Fui a la radio, fui a la radio contra el Madrid Y contra el Barça, creo que también fui a la radio Bueno, no me acuerdo, pero en cualquier caso Tenéis que pagar más En este nuevo método, pues no pagues, ¿vale? No pagues No, tienes que pagar, tienes del club Más, tienes gratis, evidentemente, todo lo de la escuela de fútbol de Marea De Marea, sí, de Marea, tócame los cojones De Mareo, ¿vale? Tú vas allí, puedes ir a ver al B, al División de Honor, al que quieras Completamente gratis al ser socio del Sporting Tienes el 15% tú en la tienda de descuento, ¿vale? Para la ropa, para lo que quieras comprar allí Si eres socio de plata tienes un 20% Y si eres socio de honor tienes un 25% O sea, que si queréis ir a comprar allí Y tenéis algún colega que sea socio de honor O socio de plata o lo que sea Pues oye, vais allí y dices Oye, papu, lo que ven siendo Déjame el carnet para ir a comprar la ropa Que me quiten un 10% extra ¿Vale? O que vaya con vosotros, yo que sé ¿Qué más? Ah, un precio especial para hacer el tour del Molinón este ¿Y qué hay? Que yo también lo hice Luego, las dos primeras rondes de Copa del Rey son gratis Calculo que será más o menos hasta la que tienen calculado Que van a llegar, dirán, bueno, la primera ronda pasamos La segunda ronda ya caemos Y listo, y no perdemos pasta, ¿vale? Yo lo que, bueno, a ver Si avancen pues tienes que pagar, ¿vale? No sé cuánto, pero tienes que pagar Y en caso de que haya playoff No tienes que pagar, ¿vale? No te hacen que Que tengas que pagar un extra por el playoff Que si no me equivoco El año Que cogió el equipo Abelardo Hubo playoff Y no sé si tuvimos que pagar o no Estoy dudando ahora mismo No me acuerdo No sé si os acordáis vosotros Pero bueno, podéis ponerlo en comentarios También, que ya lo que mola Que hay si subimos ¿Vale? Si el Sporting este año sube Que ya el objetivo Y que ya por lo que todos vamos a luchar Pues te mantienen esto Para la temporada que viene ¿Vale? El precio del abono No sé si mantendrán el tema del día sin club Y demás Pero bueno, mantienen el precio del abono O sea, si el Sporting sube El año que viene yo volvería a pagar 225 Lo cual me mola Me cunde Me excita Más Tema De Lo de los socios estos de honor Y demás Bueno Los que sean socios de plata Si no me equivoco Tienen Una entrada gratis Para darle a un colega ¿Vale? Que son los que tienen más de 25 años de antigüedad Yo pregunté hoy Y tengo 21 años de antigüedad Esta es la temporada 22 Tienen una entrada Para darle a alguien Que no sea el partido del obviado Lo único Y el partido que van a ellos aprovechar Es si partido No puede solicitar entrada Los socios de honor Tienen dos entraes Aparte tienen un día para ir al parco presidencial Todos los partidos de copa del rey gratis Los de honor Y un 25% en la tienda Luego ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno En teoría Que con esta movida del mismo precio En el 18-19 Perderían una compensación económica O explicaron algo así De 2,3 millones de euros Que es lo que te dan Los derechos televisivos En función de los abonados Que tienes en el equipo Una historia Así contaron ¿Vale? O de lo que ingreses por abonos Un porcentaje de lo que ingreses por abonos Bueno Esos son móviles de ellos Yo ahí no me meto Los que sean familia numerosa Que esto es una cosa Que a lo mejor Si os interesa a muchos Que también Creo que está bastante guay Que para que se considere familia numerosa Tienen que ser 5 o más miembros Que se hagan socios Si se hacen por ejemplo Imaginaros un matrimonio Con 3 hijos Pues el abono Más barato De todos Sale gratis ¿De acuerdo? O sea Si imagínate Son 2 abonos de 200 2 de 100 Y 1 de 50 El de 50 Y es gratis En caso de que sean 2 de 200 Que no os lo sabéis mejor de esos precios Pero para que os hagáis una idea 2 de 200 Y 3 de 100 Pues 1 de los de 100 Saldría gratis Ah vale Que se quitó el canon ¿Vale? Se quitó el canon Que lo habíamos hablado en el otro vlog Que os dije yo Bueno chavales Lo de quitar el canon Para aumentar la captación Y tal Quitaron el canon ¿Vale? Lo escucharon O lo verían O lo pensaron Pero Los que se hagan nuevos socios Nuevas altas Imaginaros que os hacéis Pues yo que sé En un sitio que vale 200 pavos Pues Va a ser 200 pavos Más un 10% Del precio de la tu zona ¿Vale? O sea Pagaríes 220 Quítente el canon Que era obligatorio Pagar 100 o 150 O algo así Pero Métente un 10% En función de la zona Donde te hagas socio ¿Vale? O sea Si te haces en un sitio Más caro Vas a pagar más Si te haces en un sitio Más barato Pues vas a pagar menos ¿Vale? Para que os hagáis una idea Tampoco hay una exageración Mantienen un poquitín ahí El chingar un poco A los que se hagan Al nuevos Pero Tampoco ellos clamen Mucho la puñalada En el pecto ¿Vale? O sea Está bastante guay Y luego bueno Hay la opción de socio itinerante Que hielo de que tú Imagínate que estás fuera O lo que sea Pues pagues 50 pavos al año Y puedes ir a un partido Tienes los descuentos De la tienda Y los descuentos O sea Y podría ir a mareo Y tal Pero el partido No puede ser el Oviedo Si no me equivoco No puede ser el Oviedo O sea Pagarís 50 pavos Te mantendría en la antigüedad Te mantendría en el número Y así nada más Tíos De novedades Que tengo yo por aquí a punta Es Salvo que se me haya pasado algo No veo que haya ninguna más Bueno Pusieron la novedad De que se puede renovar online Que si tú estás en casa Renueves online Y te lo manden a casa A coste cero Y es lo que hay Y es lo que hay Pues nada Chicos ¿Qué os voy a decir? Yo ya renove el abono Yo ya sabéis que Dije que iba a renovar Evidentemente El abono Hay que Que renovarlo No hay problema No pasa nada 225 pavos En verdad sale el partido Pues no sé cuánto No lo calculé Pero si son ¿Cuántos partidos son en segunda? Que en segunda son más equipos No son Son 40 42 partidos ¿No? 42 Pues un 21 en casa Ya ves Saleme a Poco más de 10 euros El partido Sin tener en cuenta Playoff Copa del Rey Y demás Yo creo que está bastante bien Ahora hay que ver Qué equipo nos planteen aquí Para Para motivarnos Me casi Alto Voy a poneros el spot Publicitario Chavales Que no os lo puse Madre mía Mirad el spot Y Analizamos ¿Qué vamos a hacer? Deberíamos volver No sé Ha sido un año muy duro Pero superarlo sería más fácil Si lo hacemos juntos Sí Pero estoy cansada He perdido la ilusión ¿Crees que nos merecerá la pena? Lo haremos bien Lo presiento De veras Yo tengo mis dudas No podemos rendirnos ahora Es el peor momento Nuestra historia lo merece Ahora más que nunca Cariño ¿Quieres volver conmigo? Sí Volvamos al molinón Volvamos Está guay el spot La verdad que hay un spot En plan como una pareja Que está ahí como teniendo problemas Y algo que te da a entender Pero en verdad Están poniéndose de acuerdo Para volver al molinón Lleva bastante emotivo Y un spot Que te busca ahí En plan de Joder Mira hombre Una pareja Y tal No sé qué Venga vamos a volver al molinón Y eso Bueno está bastante guay A mí personalmente gustó De hecho ya he dejado un comentario En el vídeo de YouTube Del Sporting En el canal Porque me gustó La verdad Y no sé qué más Deciros de este tema Tío Podéis decir Oye Lopi ¿Dónde hay el mejor sitio Para hacerse socio? ¿Dónde no? No tengo ni puta idea Por ejemplo Si me tuviese que hacer socio A lo mejor ¿Dónde me haría? En la norte En la norte están los de la 1905 Que animen a tope Que aparte Ya sacaron Los de Los de Fernández fuera Sacaron de que van a estar Este año muy activos Allí animando Y protestando Y tal Con lo cual Día de puta madre Yo si tuviese que hacerme De alta nueva Iría para allí Seguramente Y una zona que Económicamente Está bastante de puta madre Y si vas a tener Buen ambiente Buen rollo Y aparte Vas a estar metido de pleno En toda la salseada De animar Y de gritar Y de protestar Por el Sporting Y tal Pues yo me haría ahí Y nada Si queréis Pues eso Tenéis la tabla de precio Esos cada uno Las opciones que tenga Económicamente Lo que pueda Lo que no pueda Yo si me queréis dejar aquí abajo Por donde os vais a hacer socios Y vais a renovar Lo que vosotros queráis Lo que vosotros opinéis Y nada Pues poco más puedo deciros De este vídeo Porque yo os expliqué Un poco por encima Y no me da la movida Para más Y es lo que hay Nos vemos en próximos vídeos Nos vemos en próximos directos Es que tenía pensado Subirlo hoy Pero llegué tarde a casa Y voy a subirlo mañana ¿Vale? Miércoles Lo veréis De miércoles Tranquilamente Disfrutándolo Enjoy it Motherfuckers Lo dicho Nos vemos Pusha Sporting Vamos a fuego 17-18 A pincho hermano Y adelante Y adelante Chao